Por eso te traje Mireia, para que me dieran una mano Qué mal no puedo Mira, despreocúpate que dentro de poco yo te voy a tomar el rey Apúrate, dame el vaso ¿Qué vaso? ¿Qué vaso? El vaso, Mireia, para echar la muestra que no puedo dejar nada afuera si no me pagan Tú sabes bien que yo no puedo gastar ni una gotica de semen Que mañana tengo que entrarle de nuevo al trabajo y tengo que cumplir la norma Es que tengo una gotica más grande que la otra Ay Dios, sí A ver, a ver, a ver Y a María, esa temblaca que tú tienes en la mano Tú, a mí, con esa ranchadera Déjala papi, déjala, que el que te gusta me ríe mejor Porque yo no soy ningún pajero automático, ¿qué te pasa? Estas pastillitas, mire, yo lo que quiero es que esta teta se ponga del tamaño de esta Esta a mí no me disgustó, esta está bien, pero yo necesito andar pareja Es que si se tiene que poner las pilas soy yo Mira cómo se le mueven las dos Ya, ya vino a ayudarte No, 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 no Pronir TV Tu historia está aquí